Corina de Venezuela escuchó hablar sobre el sexo slow y quiere saber de qué se trata. Slow quiere decir lento en inglés y no se trata que el sexo sea lento per se, sino que empiece con una anticipación desde a veces hasta el día antes, para que vaya aumentando así toda la seducción. En el momento de la actividad sexual se trata simplemente de enfocar en todo el proceso, no pensando en la meta orgánica, sino en lo rico que la estás pasando haciendo cada una de las cositas que tanto placer te brindan.